de la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el 9, 3, 7, 5. Repito, el número ganador es el 93, 75. Felicitaciones a los ganadores y recuerda que el Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestros próximos sorteos. Feliz mañana.